Este lunes se dio por inaugurado el ciclo del año escolar 2015 a nivel nacional. En el Instituto Elvis Díaz Romero, que fue rehabilitado completamente, se realizó el acto central en el que participaron autoridades del Ministerio de Educación, estudiantes, cuerpo docente y padres de familia. También estuvo presente el Cardenal Miguel Obando Ibravo. Sabemos que la educación es la base del desarrollo de un país y es por esto que todos debemos unirnos a este esfuerzo de que nuestros niños y niñas asistan a clases y cumplan sus deberes escolares. Salvador Banegas, asesor de la Presidencia en temas de educación, destacó que este año los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cuentan con los libros de todas las materias para asegurar la calidad educativa. Asimismo, señaló la preparación de los docentes. Este año en el año, los docentes cuentan con materiales de trabajo para planificar y hacer programación curricular y didáctrica en la caula. Y eso va a continuar en el ejercicio. Este año, los docentes llegan a la caula de formar conocimiento después de haber pasado de toda la ruta por un hito nuevo que actualizó conocimiento y muchos de ellos lo que están en cursos del cobrado de especialización de formación docente, acompañado por las universidades del Consejo Nacional de Universidad. Y en día también está iniciando hoy en todo el país la aplicación de la estrategia y aprendizaje con enfoque en el desarrollo infantil para primero y segundo grado. Y quiere decir que hemos rediseñado todo el programa de estudios de primero y segundo grado para que tengan un continuo, para que los niños que entran de seis años a primer grado puedan transitar junto con sus docentes en primero y segundo grado que nos acompañan en esa ruta, en ese siglo de 10 y final para crear bases cognitivas para la realización en el futuro. Ahí se estimula el conocimiento de los niños. Según datos de la portavoz del gobierno, Rosario Murillo, el año escolar dio inicio con casi 1.700.000 estudiantes en las diferentes modalidades.